Con la construcción de la sala VIP para gestantes en el hospital local de la EES Salud Yopal se dignifica aún más la atención a las madres gestantes y sus familias. Esto es un pequeño paso en una construcción, pero un gran paso en la atención, en la dignificación de las gestantes, sobre todo en el servicio de urgencias, donde van a tener ya una sala de espera exclusiva para ellas y sus familias. Y un médico en la sala de obstetricia que la va a atender por cualquier situación que llegue y que requiera una urgencia médica acá en el hospital local de Yopal. Un sitio con comodidad, con confort, con tranquilidad, para que ellas cuando inicien su trabajo de parto o tengan alguna circunstancia que las haga ingresar al servicio de urgencias, no pasen por el TRIAS, no esperen la sala de espera del resto de población, sino que sean atendidas acá en una sala VIP como ellas se las merecen. Me llamo Dayana Castro Pedraza, vengo de Pajarito Boyacá. Me ha parecido muy bonito y buena comodidad. Ya antes de haber venido a controles, pero era muy incómodo en el pasillo y demás cosas. En estos momentos estoy porque tengo dolores, pero pues ya casi me van a llamar. De verdad realmente que cada día más el esfuerzo que se hace realmente para que la institución sea realmente de renombre y la institución realmente para que sea un buen servicio ante el usuario y ante la comunidad como realmente las maternas. Porque con calidad y humanización hay más vida para Yopal. Recuerden que aquí los atendemos muy bien.